Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Hoy empezamos el programa, como siempre, felices y con muchísimas ganas de contarles lo que está pasando en el arte, la cultura y el entretenimiento. Y quiero comentarles que a partir de hoy está abierta la muestra de Lima Foto, este importante evento cultural que nos da la oportunidad de conocer el trabajo de las diversas galerías del mundo vinculadas a la fotografía. Una gran propuesta y también hay una muestra muy interesante para todo el público en Larcomar. Vamos a ver qué nos trae esta edición. Venimos desde Argentina por segunda vez a participar con mucha alegría de Lima Foto. Este año trajimos obras de Diego Ortiz Mujica, Handri, Guillermo Napoli y Madeleine Estercillán, todos fotógrafos argentinos. Somos una galería que se especializa en la fotografía Fine Art en blanco y negro. Y en este caso trajimos sobre todo fotografías analógicas. Y con la participación de Madeleine, la más joven del grupo, sumamos la tecnología digital.